carrera las tundras las trundas raro sería que estuvieran en otra que no fuera carrera las tundras porque bueno siempre sale la misma no eso es a ver si ponen un modo de las pelotitas y las pelotitas me gusta que me gusta mucho ese nivel como le gusta reglum las bolas como me gusta agarrar las bolitas las que explotan ahora son frutas agresivas como frutas estamos en el mismo yo estoy mirando a ver si va arcano pero no le veo yo creo que tampoco madre chaval he pillado lo que no está escrito yo creo que no estamos el mismo porque a vídeo no le he visto la skin de verdad no he visto a vidora no no y vídeo es inconfundible los que a lo mejor es más difícil de ver ahí veo a luis mirando a ver no no porque acá no estaba por el final no 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 estamos estamos en otra no estamos en la misma no no nos tocó juntos confirmo dice vídeo vale vale confirmación ahí está es verdad a nosotros nos tocó ventilador al final de todos nosotros en otra forma es raro porque ya te digo con 60 personas y que suele meterte ya son 30 es más difícil pero con 60 si te suele meter al mismo servidor no ya te estoy empezando a todos nosotros no nos empezó ni la cuenta atrás no ahora no joder con el lamporaje madre mía tío qué oportunidad vale te has caído wey rebotar a la rampa malamente te lo puedo pillar ahora vale ahí estamos primero reclue primero putísimo amo si esto está ahí a puntito le queda un arito en 4s ahí se tropiece y está dentro ahí está pues he subido fall guys a youtube vector tengo un vídeo ahí en oculto no pero está en oculto quita 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 no qué pasó qué pasó que me estoy agobiendo vamos vamos arcano el último a ver 27 28 si el último pasas 9 pasaste no si el último joder bueno lo importante es estar dentro madre mía arcano de puto milagro arcano tenemos un viewer en común si si varios bueno si si bueno la verdad que varios a ver solo es una bola mejor el que se caiga francés con una bola el que se caiga francés ya hay tres franceses es de ser inútil inútil unas células del pan de molde lo que te voy a cortar las manos mira como quiere bailar luis hay que nos pilla la bola luis que nos pilla la bola luis me meto una copa y me acerco a todo envidioso 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 hay que me tiráis al cocodrilo sacamuelas me ha pasado la bola por encima me ha hecho un sello ¿dónde está la bola? que no la veo hay luisito el francés madre mía luisito hay que fatal ¿qué es lo que pasa cuando hacemos el bobeco? ¿qué es lo que pasa cuando hacemos el indio? hay luisito se ha caído luis ahora te vas a decir sí, sí y empezar a hablar en francés hemos empezado ahí con el juegueteo y hemos tirado a luis somos lamentables espectáculos me has tirado calvito seguro por mi vida que no ha sido ni mi intención ni nada ha sido un accidente yo solo quería bailar luisito como se cayó es un misterio muy misterioso yo solo quería bailar luisito lo juro a ver que se vienen los salticos otra vez venga va 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 aguanta eh vamos a ver darme a todo el mundo funetea funetea no, espérate que para ya el palaito un poquito más rapidito eso eso te iba a decir vale yo me voy a situar aquí y de aquí no me moverán no, no no nos moverán no, no mira este cuidado con este amarillo que es un puñetero eh, cuidado ahora le pego una garbanzete y le explico a ver quién que te reviento pavo que estoy muy violento oh, se cae se cae se cae vamos, vamos, vamos vale, quedamos dos plataformas si el que se ha quedado en la otra están solitos allí tranquilamente vale no, uy no se ha caído por los pelos estoy haciendo muchos amigos si uy, madre mía que está librando ese como venía por mí el cocodrilo macho ala, se fue a la verga nooo adiós, Héctor tienes que aguantar tú ya yo estoy practicando los agarres vale tropezón de la muerte chicos adiós venga, timear ahí reclub vale a ver si con un poco de suerte se cae aquí el que está allí venga, venga que tienes que aprender a timear que se caiga ahí más timear calla silence oh, oh por debajo ya ahí por debajo ya no me ponga nervioso, eh por debajo ya eso es oye, estoy aguantando aguantamos, aguantamos por debajo ya ahí por debajo la siguiente al medio donde vete al medio ahí la siguiente vale creo que se va a caer, eh es bastante manquete si vale la siguiente por debajo vale la siguiente por debajo la siguiente por debajo bien la siguiente por debajo estoy concentradísimo la siguiente por debajo del club sí bien la siguiente por debajo vale se cae uy, que poquito le ha faltado por debajo ahí la siguiente por debajo me cago en la madre me han agarrado tío y me han arrastrado con él oh, mamá o sea, esa ha muerto y me ha arrastrado con él la siguiente por debajo vale siguiente por debajo sí, sí ha estado un par de veces a punto vamos por debajo bien por debajo la siguiente ahí, sí señor por debajo esta ahí abajo abajo la siguiente uff qué hostia la ha pegado sí, sí está bien no me está haciendo bien la cuenta yo creo ¿por qué? he muerto ah, es que si muero creo que no no te sigue contando ¿no? no te sigue contando por debajo vale vale, pero he muerto un minuto 22 o sea que no me queda mucho por debajo eso es en el medio ahora ya en el medio reclo ahora abajo y salta y al medio otra vez eso es y ahora ya ahí todo el rato la siguiente ahí y al medio otra vez eso es ahí le tengo cogido ya el timing por abajo eso es en medio ahí está buenísima por una para los dos sí no ha estado mal no ha estado mal ole 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 tiimea chicos sí primera timeada no me puedo quejar vámonos putísimo amo Silva Luis me faltas tú papasito tú cuál Héctor a lo mejor el Pug o alguno de esos bueno el Pug el Pug y el Hitman han sido de los Pug a los que más le he pegado no, pero yo hablo de online online el Pug bueno y el Pug bueno y el Pug no estáis no estáis si no no yo creo que no yo no veo ninguno ah sí sí yo veo aquí a una rosalía vale vale la rosalía ay que me tropiezo creo que sí que estamos si me está agarrando un pollo blanco madre mía sí 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 hay un pollo por aquí una paloma joder que distira para adelante que no va a pinchar el rodillo ojo es de mentira superman patatas con pan lo iba a decir yo madre mía no sé cómo he hecho eso que hostia más tonta ha entrado vídeo sí 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 estamos juntísimos y yo he entrado con con silvalu yo he entrado de pero de una ahora ya estoy ya estoy a ver voy a buscar arcano estoy dentro ya ah está dentro vale pues ya está no me vas a encontrar no hay uno parado espérate que he visto uno parado denunciado denunciado ah mire justo le denunciamos y se empieza a mover digo no le veo eso está escuchado yo creo que no se ha escuchado clasificantes de un lobo antes que el lobo dorado ojo cuidado el elecilla anda que se han quedado a gusto sí se te veía con jambre sí he comido las patatunis todavía me quedan pero las voy a dejar ya para otro momento me envicio me envicio me envicio la cosa es que no veo es que se ha dispuesto de esquina si he llegado a la misma yo he sido con la misma no me han hecho puto bodyblock no me creo me acaban de empujar terriblemente hacia la muerte me han hecho lo mismo me han dado así con el hombro me han llegado y me han dicho vete para afuera y se ha ido terriblemente pero vamos disparadísimo me han salido mira el Godzilla metálico está ahí haciendo no me lo puedo quieto ahí está queréis quedaros quietos y dejar de hacerme body no 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 joder no me lo puedo de creer ahí está venga vamos vamos a ver yo estoy buscando a Arcano vale lo encontré se va para afuera porque le han hecho dos hostias de bodyblock guapa un afro te queda y ahora el martillo me ha dado un cago lo he visto si tremendo guallejón me ha quedado fuera amo 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 que tu puedes no no puede no ay el telelele si ya telelelele si es terrible 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 muy pronto viene el fin de la cosa estamos en apocalipsis de momento hay un bujero en el medio el nuevo dorado sigue por aquí si está al ladito mía eh hay el lobeto si puedo lo tiro no se me está el cañón aquí encima de mi cabeza a ver estoy observando una bola una no pues nada mejor a dar vueltas si te invito una copa y me acerco a tu boca cuidado con la bolita que vamos a morir tiritiritiritiriti uy que me pega la bola ¿dónde está el lobo? estoy viendo aquí a vídeo estoy dando vuertecicas aquí alrededor tan a gusto intentamos tirar al lobete ¿lo vais a intentar? vamos a intentarlo cuidado que va la bola para allá ah no viene para acá no sé para dónde va en verdad si muero entre terribles sufrimientos uy lo hemos tirado ha sobrevivido yo creo ha sobrevivido yo creo que sí nos va a ir la tuya que te cagas si ya va a ir a por nosotros directamente va a ir a por nosotros a fuego te lo digo uff ¿está vivo? si está al ladito ahí la hemos cagado la hemos cagado si si para una vez que lo matamos y el tío no se cae que mala suerte joder que los lobos dorados tampoco se asusten que no pasa absolutamente nada eso es cúmulo de coronas no 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 significa nada tiene muchas coronas pero ¿qué? no le puede llegar a matar saltos 25 personas si somos un cojón si que no te vea que no te vea que no te vea por el vídeo cuando cuando ya haya mucho cuando ya haya el palo vaya un poquito más rápido ya entonces sí ya hacemos la de vale 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 se cae esta oh cuidado vale cuidado chicos somos muchísimos si están cayendo en orden la virgen si si pues se han terminado de caer en orden si ya no caen más ¿no? ya se quedan estas dos si ya nada ya está todos forever never si no vamos a agarrar entre nosotros si eso por aquí no dios dios no me fui a la verga a la verga lupe ojo vídeo casi lo tira si estoy observándole al lobo se cayó se cayó luis uy madre mía casi me la lia tirado al lobo al lobo a la verga se fue el lobo lo ha tirado vídeo lo tiró pero bien quiere morir si hasta luego pringao wow casi casi adiós el gochila vaya por dios silva luis papasito se ha venido conmigo coño se ha venido a hacerme compañía adiós dragón oh vídeo está pa ti que antes se le ha regalado tu arrepi bravísimo 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 vídeo le debemos todavía una a Héctor grande mi vídeo papasito antes le regalaste tú una réclu ahora te he regalado yo una a ti el karma bueno se la tenía que haber dado yo así se va así se va con la win le queremos mucho vídeo papasito pues yo creo que yo me voy a echar un par de ellas esta y una más y acabo ya réclus de cadarás ¿no? chantaje emocional hombre ya que te pones así pues me quedaré terrible haciendo chantaje vosotros lo veis normal yo no la verdad chantaje emocional la típica no me vas a dejar solo ¿no? que me voy a echar todo nada más no venga haremos el sacrificio terrible lo peor de todo es que nos hacemos siempre nos hacemos lo mismo sí adiós réclu hasta la próxima nos vemos hasta luego vídeo muchas gracias señor papasito grande por la visita y por la coronita corazón corazón coreano mira ¿cómo era el corazón coreano tío? así espera espera no sé si lo ves una V con los dedos vieja hacer una V con los dedos una V vale vale hay que me quedo atrás por mirar esta mierda por mirar el corazón coreano escucha ni aunque te dé 10 segundos de ventaja no llego estoy flipado ando por la vida le llaman flippy por algo le llaman flippy por algo por el nick no que va que tiene que ver agarro a esa loca que va corriendo vamos Rosalía levanta ay la Rosalía ay madre mía ay Rosalía vamos ya la cruzadinha ojo la primera vez que me sale vamos reclux tienes que apurar ahí el el saltiviris lo he hecho de puta madre vamos ¿dónde vas? ahí estamos arcano te reviento puto amo eh apapa atrás arcano no vámonos ahí ahí está ala hay un poco sí ay madre mía hay uno por aquí que este está está bien jodidito se ha retirado de la partida antes de que acabara se ha salido se ha salido se ha salido terrible terrible que veía la muerte ya no llegaba y he dicho mira me salgo el típico momento ese que dices tú madre mía que bien estoy jugando voy a por otra o a quitarlo depende vamos a ver te has desconectado del servidor ¿cómo? no men ¿cómo que me? ¿sí? holy shit pero ¿por qué? ¿os la ha tirado el puto servidor a reclux? bueno qué triste qué triste tristísimo qué triste tristísimo qué condió pues nada quitaos de en medio me salgo y me echo una yo mientras ¿no? venga sí échate tú también mientras ahora te esperamos nosotros en la siguiente venga voy para afuera y me echo una a ver cómo me han echado qué triste saben que era muy bueno entonces han dicho no no puede ser han dicho este fuera pero ¿cómo te has agarrao ahí? pues con el autoagarre madre mía no ¿qué dices loco? que eso casi que me... tenía que no se clasificaba dentro del aro dentro del aro pero ¿estoy dentro del aro? no me lo puedo creer tío joder arcano no, no, si lo tuyo también arcano o tela, ¿eh? tela marinera no justicia joder la venta quiero mi... quiero mi dinero quiero una... pues es que ya habías pasado por el aro estaba dentro del aro, tío estaba más dentro que fuera, ¿eh? sí, sí pues estaba... o sea, el aro lo había pasado lo que pasa es que no sé si cuenta cuando pasas el aro de arriba tiene que ser completo o cuando terminas de atravesar el tubo no, no, no es cuando pasas el aro pues estaba dentro del aro, tío estoy concentradísimo, ¿eh? estaba clasificado antes cuidado, recto, ¿eh? con la concentración ala, que hostia hostia terrible hostia terrible terrible oh oh holy shit, madre mía por arcano, chicos es que siempre le pasan mierdas oh, joder cuidado que me acabo de llevar un puñetazo terrible a ver, tontitos dejad de agarrar sois muy tontitos sí, lo sé o sea, yo lo sabes tú no sabe el fari no sabe hasta mi padre vale aparta, perraco vamos a hacer a mí bloqueos y mierdas me cago en vuestra puta madre perdón perdón estoy enfadado, ¿eh? estoy muy cabreado con esta gente quita, gilimemo y ángelo se parte ay, dios mío arriba hay de una me salió lo de la bolita ahí estamos ¿has visto eso, arcano? eso es lo de la bola que decíamos antes ahí está a las puteadas no ha terminado de... ya, ya, ya hay que colocarse en el borde pero no ultra pegado al borde o sea, no en plan rollo piso el borde que casi me caigo no, no o sea, pegado al borde y ya está vale, el recorrido de las rocambolezcos estos es que es un buen atajo, ¿eh? o sea, si lo piensas bien llegas muchísimo antes que el resto pero claro hombre, a ver si te sale bien como te salga mal te pegas un salto bien bien grandecito es que es subirte a la bola y llegar a los ventiladores, ¿no? no, no, no te deja en la plataforma en la plataforma de arriba en la plataforma del hielo o sea, te... ah hasta la meta joder te lleva desde la bola o sea, desde donde intentamos pillarlo hasta la meta ya, ya, ya es un canteo, macho es que eso es mucho probar ahora mismo para mí, ¿eh? jo, pero... es arriesgado es cuando cuando estás tú solo o sea, cuando vas primero y vas tú solo o sea, lo intentas que no te sale te vas y como está este modo ahora mismo por eso lo estoy intentando yo todo el rato, ¿sabes? ya siempre que puedo lo intento a eso sí si estuviera en modo normal y fuera semifinal a lo mejor no lo intentaba, ¿sabes? cuidado, papasito ahí estoy cuidado, Silva Luis a ver cuidado, Silva Luis papasito vamos a seguir bola vale, cuidado los globos como los odio cuidado, que rebotan ahí está cuidado, rebotan otra vez rebotan de nuevo ¡oh, va! ¡oh, jodos! que me la como con patatas ¡ay, madre! ¡ay, madre! ¡Mori! estamos vamos por aquí mismo con rapidez ahí venga, Silva Luis, papasito vamos, vamos, vamos vamos, vamos oh, tío no me he enganchado porque me han hecho body la madre que los parió entra primero ahí estamos a ver el reclu estoy dentro estoy dentrísimo a ver que le veamos al reclu aquí está la peña entrando ahí te veo, ahí te veo ahí os veo a los dos estás observándonos a Silva Luis y a ti estás haciendo de voy a ir, Héctor, ¿eh? arcano y yo palmamos fuerte ¿habéis muerto? eh, sí oh entre terribles sufrimientos pues, ¿qué hago? ¿me salgo? eh, no, 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 no que está Silva Luis todavía vale, vale, dale ah, vale pingüineto a ver si se deja agarrar fácil y me escondo por ahí o llevo unas cuantas coronas ya cuando es que la tontería igual llevo 15 coronas o así hostia ¿dónde está? ¿está jugando fuera de cámara, sabes? ah, se has echado unas ¡oh! madre mía sí, sí, o sea he estado jugando fuera de cámara un ratito he estado jugando con Pedro he estado jugando yo solo un buen rato y tal ya te digo por lo menos chiquitos y flautas igual he hecho unas 15 wins hoy joder o sea, en directo a lo mejor que habrán sido cuatro, tres cuatro, cinco no sé no sé las que han sido pero fuera de directo han sido unas pocas ¿eh? Dios, se me da se me da muy bien ahora porque estoy practicando los agarres estoy tan... ¿qué es lo que hago? cuando vienen estos modos o sea, lo suyo es practicar los agarres y demás cuando a lo mejor yo solo no practico tanto el agarre sino que voy más a a mis rollos ¿eh? ya a ver, a ver que tengo, tengo pingüinito vamos, Luisito ¡ay madre! madre mía que salvadito ahí lo mejor es que pilles un pingüino y vayas para arriba ya, si es que no me dejan los cabrones no me tienen no me tienen piedad ¿eh? ventilador, ventilador espera, espera voy a intentar darme la vuelta bueno, si ya voy a vamos a llevar sí ahí está clasificaísimo clasificado sí vale, Luisito David también está por aquí Silvaluis, vamos está ahí aguantando sí, sí está aguantando como un espartano grande, grande venga, vamos 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 a ver 18 creo que quedan dos todavía leyendas del aro madre mía cómo se la juega cómo se la juega no te alejes tanto del medio babasito a ver qué tal se da luego es que no llegas precisamente por eso como cuando vas al baño madre mía madre mía ¿dónde está el aro dorado? no lo veo madre mía chaval no lo veo venga, esto ya es un duelo un duelo a muerte ¿se la saca? un duelo a muerte un duelo a muerte un duelo a muerte cuidado que se la saca Kozama Kozama 8 mate estoy aguantando no qué guarro la agarro de las palitas Kozama 8 mate un guarrete la agarrao de las patitas chicos sí, sí he visto ahí como la ha dado le ha agarrao fuertemente de las patitas vamos a ver al reclubo a ver qué hace manquear venga, vamos deja de manquear y gana puta da, Luis muy cerquita, Luis bien jugado, señor sí, sí ha sido muy guarro ha sido muy guarro pero a ver es que en ese momento es lo que toca o sea si quiere ganar y ves que se resiste o eres un poco no qué perro o la tiene muy muy controlada para saber que el otro va a afinecer no, tío ¿has fallado? no, me lo han quitado en toda mi cara no sé yo, eh no sé yo voy a clasificar vamos, vamos fíjate con los de 1 sí fíjate de... eso es ahí va 3 de 6 bien no qué perraco robadeña desde ahí salte y lánzate eso es corre, corre, corre me queda uno no, tío no no he clasificado hostia, qué putada por un punto es que me he centrado demasiado en los dorados tío no, no, no no hay que centrarse en los dorados no tenía que haber hecho eso, ¿no? bueno, pues nada pues hasta luego reklux, que te invito vale vamos a echar la ulti echamos todo en la ulti vamos a ver vámonos, vámonos vamos, vamos, vamos ya vamos qué adelantamiento le he metido a ese sí es un agarrón que le he metido en el pecho ¿quieres sentirlo en el pecho, eh? ¿quieres sentirlo en el pecho? ¿quieres sentirlo en el pecho? vamos a intentar hacer esta mierda vámonos oh he saltado muy pronto el Superman la super Rosalía, eh? sí, sí, sí me ha salido bastante bien la verdad sí uy que la lío madre mía casi la lío, eh? ah, esa va vale, Arcano bien uy la madre que lo parió te vas por detrás ya, ya, ya casi casi me salgo fuera del escenario ha ido hasta el infinito y más pa' allí casi se sale por detrás de la meta, tú ya ves la he pasado por encima cuando veo que pasa por encima digo que cuente ya que cuente ya que cuente ya ojo, cuidado, eh váyanse de lado vale, pues estamos todos dentro, chicos estamos ahí ostras Silbaruis, te acabo el día ahora mismo podríamos haber jugado en escuadrones la verdad ah, en unos escuadrones sí, sí, sí pero no nos hemos acordado ninguno vale, Arcano te recomiendo que no hagas planchas es decir que simplemente con el salto que pegues pases por dentro de los arros sí, bueno ahora con el ventilador en teoría me imagino que yo es que me voy por los lados eh, hombre lo suyo es que te vayas por los lados sí o sea, yo por ejemplo donde la gravedad me voy me voy por el lateral directamente o sea, no intento ni pasar por yo sí me la juego mira ahí está ¿cuántos puntos te llevas? ¿arreglo? eh, llevo ocho ah, pues llevas más que yo yo sí yo es que me gusta jugar no, si lo vas a me da una de la esquina me cago el ventilador no sé qué me ha dado, tío no sé con qué me he dado llevamos con tiempo de sobra ojo que pillo el doradito y bodyblock que me comí para mi casa mmm si es que no mira Luis como has clasificado en el ventilador te comes terrible bodyblock sí perfectamente infinito ahí estamos ahí está, sí te comes un bodyblock brutal pero brutal ya ves brutalmente como se intenten meter varios por el mismo sí, sí, sí o sea, comes bodyblock brutalmente amor, canito ahí está vamos bien 19 puntos ole solo con que te hubieras solo con que te hubieras tropezado y caído en un aro te hubiese colado debería asegurar eso es por si acaso que ya hemos visto que antes el otro aro no me lo ha contado ostras vaya tela vamos a ver si entran a la misma vez en el momento exacto cuentan los dos eso es tiene que ser exacto a la vez sí eso tú lo intentas hacer con alguien o sea, con un compañero o sea, en plan rollo lo haces venga, entramos a la de tres una y no te sale no tiene que ser las milésimas exactas y todo son milésimas y solamente el delay que hay en el discord o sea, te puñiga cuidado que son dos, eh hola vale no, al medio vale, yo no voy a hacer el tontuco hay uno de manchitas amarillas que es un agarrón de los buenos, eh es de los que agarran, ¿no? y de Lenny no sé qué vale al lorito, al lorito no, no ahora tontito, hasta luego ¿te has caído, arcano? sí, tío joder no, arcano, tío me ha mandado al borde de de fuera hay que ir a una plataforma he dicho, ah, perfecto no está rota y según me estoy levantando para saltar pum, me ha pegado la otra joder así que he dicho por nada me lo recuerdo agarrándome te he visto, eh, guacho a mí, tío, no he hecho nada soy un cocodrilo decente ay, qué rico ay, Dios mío qué cabrón, ¿eh? un agarróncito me ha pegado oh, mamá bien, bien, Silva Luis ahí está ay, la bolita la bolita empujemos bolita, chicos venga, va aquí sí que no te hay que ir a los puños, eh aquí jamás porque mirad en el centro lo que hay ya como te dé la bola al puño no pillas ni un aro porque en el centro no hay aros y encima se queda la pelota bloqueada o sea, más os vale que no pille la pelota un aro o sea, un puño esperemos, a ver no, no, o sea empujadla en contra de los puños o sea, como suba para arriba vamos, de hecho vais a ver el que se le suba la bola ahí encima vais a ver lo que le pasa la tiene jodida sí, sí es que ahí arriba no pille una mierda a ver, yo estoy va a quedar la bola bloqueada yo estoy yendo por detrás no ojo que vamos a ver, espérate que tengo a alguien que me está agarrando de nuestro team eh, algún tontito no, no, no no, no, no ¿por qué no? porque mira lo que hay en el medio se queda aquí la bola bloqueada claro hemos perdido como 40 segundos ¿qué hacéis tontos? ¿estáis tontos o qué? me voy a poner por este lado mira, mira ¿qué hacen tío? la quieren llevar al medio para matarlos ¿qué hago? ¿le jodo un poco la vida a los azules? voy a por ellos los rojos son los que están peor ya tranquilos, tranquilos sí, vamos bien vamos bien vamos bien, vamos bien chicos ahí, ahí firmamos los azules ahí vale, bien, bien, bien han venido a tocar las pelotas oh es que tenemos un tonto tío en el equipo a ver si es que va con ellos o algo igual es que va con ellos pues puede ser puede ser que vaya con ellos porque si no sí, yo creo que sí vale, voy a joder a los rojos tío ya está uy, ¿sale que van a perder dos? ¿dos equipos? ah, no ahí estamos joder, chaval qué tonto el de nuestro equipo colega yo creo que es que igual es de caballero o algo de eso sí tontísimo, colega el que va de caballero es tontísimo igual es que va con alguno de estos yo creo que estaba jugando pues como cuando jugabas en una normal que no tienes lo del centro eso no sé que lo sueles llevar a los puños y tal pero ya ha visto que la bola nuestra ha ido al centro y daba vueltas ahí como una loca sin coger ni un solo esto y el tío seguía pasándolo hacia los puños hay que ser muy tonto, ¿sale? ¿qué se llama el caballero ese? Sconkillers Sconkillers Socomkillers a por él Sconkillers das jodidísimo, amigo voy a portear a muerte, ¿sabes? a muerte, vamos no me lo voy a pensar, ¿sabes? te voy a focusear focuse, focuse ¿qué hago yo, amigo? rodado y hundido por fin juego una que no es saltos vamos a ver a ver, a ver, a ver dice, ojo que igual aquí había sido tu tiktok más viral sí, sí, o sea bueno, de hecho mi tiktok más viral el que más he tenido que he tenido no sé si son cuarenta y pico mil visitas es el de uno de en bolas de nieve que además jugamos con Reclub ah, sí que nos tocó la bola roja y éramos el equipo azul eso es o algo así yo entonces que soy rojo pero pero en Kikipo estoy o sea, Reclub no sabía ni en Kikipo iba y yo que sí, que sí que eres amarillo, Reclub claro, como le veía la bola roja digo ¿qué cojones? te voy a focusear, amigo te voy a focusear que se te van a saltar las lágrimas está desesperado el ninja está diciendo oh no, van todos a por mí ay, el ninja como huye ay, el ninjutsu yo estoy aquí haciendo la esquivadinha ojo Luisito David se le ha cargado sí se le ha cargado pero se ha ido con él pero a qué precio al precio de su vida papasito GG papasito GG GG señor un buen GG sí eres matado pero a qué costo costo carísimo te lo digo carísimo vale hay que empezar a memorizar plataformas Reclub ahora en cuanto venga la parte plana ya memorizamos plataformas se ha caído uno vale, bien vale aquí empieza la plataforma naranja vale todo liso todo liso todo liso vale un pequeño saltito otro pequeño saltito otro pequeño saltito otro saltito pequeño vale pasamos a aquel lado y volvemos a pasar aquí sin miedo uff saltitos todos pequeños bueno ese no es tan pequeño ojo 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 se me lía vale y luego es todo plano o sea que no es tan difícil no lo único que nos puede joder es el bodyblock sí uno pequeño dos pequeños otro más pequeño vale cuidado que te pueden agarrar de las patitas se ha caído otro falta el mongus el mongus hay el mongus ojo aquí uy cuidado que nos puede agarrar sí es lo que está intentando de hecho ahí se ha caído vale vale no mierda me he quedado rodando por el suelo me he rodado como una croquetilla pero bueno así te la llevas esto ya lo que quería era timearla ya he rodado macho no sé con qué me he tropezado por eso se llama rodado y hundido sí me he convertido en croqueta está bien está bien está bien sí i am the storm that is approaching the bounty the clouds in high isolation i am reclaimer of my name lord is blaze i have been blessed my sin de creche is a demon of death un 2 d i